... Agradecer al presidente de la Autoridad Portuaria, a Jesús Caicedo... ...el hecho de que haya querido contar con la ciudad, con el ayuntamiento... ...y estamos tanto la concejal de movilidad como yo... ...pues muy contentos por este nuevo paso que damos... ...en lo que también es integración del puerto en la ciudad... ...y en esa buena relación de la que al final tenemos que salir ganando todo... ...la instalación de estos ocho puntos de recarga... ...en diferentes zonas del recinto portuario... ...pero de la que se van a poder beneficiar cualquier almeriense... ...que acceda a través de la aplicación es sin duda una buena noticia... ...y que tiene que ver mucho también con la línea que estamos siguiendo... ...desde la ciudad en esa política de hacer de Almería una ciudad sostenible... ...al final es uno de los grandes retos de las ciudades modernas... ...es precisamente trazar líneas de movilidad... ...que sean sostenibles con el medio ambiente... ...y que nos permitan desplazarnos de forma rápida y segura... ...el vehículo eléctrico sin duda es una gran apuesta... ...y yo no puedo más que felicitar a Jesús, al puerto... ...a todos los trabajadores de esta casa por esta iniciativa... ...de la que sin duda se va a beneficiar el puerto... ...pero también el resto de la ciudad. Hoy cualquier persona que tenga un vehículo eléctrico... ...tanto que sea particular como a nivel empresarial... ...tiene 24 horas para poder venir a cargar... ...porque ahora mismo en Almería están en centros comerciales... ...y cuando cierran se terminan los horarios... ...ahora mismo es un servicio que ya empieza a ofrecer el puerto a Almería... ...por eso ha tenido a bien estar el alcalde aquí... ...por lo que es la introducción de los servicios ya al puerto... ...directamente a los ciudadanos... ...por lo tanto aquí hay para cargar para cuatro vehículos... ...tenemos también la terminal para otros vehículos... ...y también en el pesquero al que iremos... ...también hay para cargar dos vehículos. Sí, hemos firmado esta mañana también un protocolo de colaboración... ...a través del cual la policía portuaria se va a... ...va a tener la opción de formarse en nuestra escuela de policía local... ...además colaboraremos con ellos en los atestados... ...siempre que la Guardia Civil no pueda hacerlo... ...será la policía local la que se encargue de levantar esos atestados... ...cederemos también algún material para el control de velocidad... ...en fin, se trata de lo mismo que decíamos hace un momento... ...las relaciones son estupendas... ...el puerto y la ciudad se entienden... ...caminan juntos hacia el futuro... ...y lo hacemos en todos los ámbitos posibles... ...venimos, hablamos de la recarga de vehículos... ...de la colaboración entre las dos policías... ...y estoy seguro que son muchísimos más los temas que nos esperan en el futuro.